y lo que vamos a hacer a continuación va a ser que vamos a hacer una prueba supuestamente este producto se utiliza para sacar los rayones o círculos que hay en la pintura y es lo que voy a hacer ahora para ver si este producto realmente hace lo que supuestamente tiene que hacer aquí se puede ver que tenemos un rayón en la pintura aquí está un rayón y como podemos ver toda la pintura está con círculos o tiene demasiados rayones vamos a tratar de utilizar este producto para saber si realmente puedo sacar estos rayones y una vez que le hemos quitado el sello ahora lo vamos a tapar nuevamente antes de utilizar el producto se recomienda que agitemos el bote y también se recomienda que no lo utilicemos directamente a los rayos del sol vamos a estar utilizando esta toalla para regar lo que es el producto y vamos a dejar que se seque y lo vamos a dejar acá una vez que le hemos puesto a este rayón que está definidamente hemos finalizado con lo que es la prueba lamentablemente tal vez tú no puedas ver los rayones pero yo creo que si se miran un poco más o menos por acá aquí aquí están los rayones todo esto son rayones y posiblemente lo más que pueda sacar este producto lamentablemente creo que serán tal vez las manchas del agua cuando se seca el agua y le ha pegado el sol tú sabes que le quedan manchas a la pintura así de que yo creo que eso es lo mucho que puede sacar este producto porque todas las rayas todos los rayones que tenía la pintura absolutamente no ha desaparecido ninguna como puedes ver aquí están estos estos son rayones diminutos y casi no se miran pero realmente no lo saca tampoco así de que si compras este producto con la intención o con el deseo o idea de sacar todos estos rayones lamentablemente lo que te puedo decir es que vas a gastar el dinero de puro gusto porque realmente este producto no saca absolutamente nada lo único que puedes conseguir con este producto es dejarle brillo a la pintura se siente suave pero es el trabajo que hace cualquier otra pasta para limpiar el carro así de que no es necesario comprar este producto para lo que es sacarle brillo al carro porque si lo compramos es para que haga el trabajo que supuestamente tiene que hacer así que si te ha gustado el vídeo por favor compártelo con tus amigos y también no te olvides de comentar de darle like y también le mando un saludo a todas las personas que siempre están pendientes de los vídeos y como digo siempre esto ha sido todo y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!